¡Suscríbete! Tocado Flasher Rux el muro, pero la primera sangre de Dominos se le ha quedado Juan, es para Jain X, se busca la doble, Maxi que está muy muy tocado, Maxi que se puede acabar muriendo, llega Javier también onda de choque para proteger a su compañero de equipo, es una doble kill para Juan finalmente, quieren la tercera los chicos de Jain X y la van a conseguir o no, se pone el escudo Rux y saca Javier el asesinato, Feisty, que también se va a cobrar una, es un 3x1 en el marcador favorable al equipo malagueño. Gigaworth para el conjunto de Jain X, es verdad que es un 3x1, pero la kill de Kass se le ha quedado el support. Kass en este early game, todavía el primer dragón, no se le ha quedado nadie, y ojo con Juan que no quiere el dragón, quiere al cocodrilo, el panel explosivo, es absolutamente perfecto, bomba de Antonio aquí, y va Lulu que se muere, kill para Antonio, otra más para los de Málaga. Sencillizo en la parte, quieren las 6, el conjunto de Kass y se dan cuenta de que aquí no hay negocio, que Jain X no ha reseteado, que no se ha marchado. ¡Oh! ¡Brutal Antonio, Dios de mi vida! Este tío quiere la quinta, este tío quiere ser el primer jugador en la historia en ganar 5 Superligas y lo está demostrando en el día. Fox Negui, son 700 de euro a favor del tirador de Kass en el puro 1 contra 1. Viene la definitiva de Juan, ojo con esto, porque han querido cazar a Maxi, que flasea, y ojo porque viene todo el equipo de Jain X a intentar cazar los 6. ¡Brutal el combo de la vaca! ¡Brutal aquí Seat, sí señor! Rux se puede morir, morir, respiro de la cordera, se cura todo el mundo, sobrevive los chicos de Kass, flasea, y saca otro combo de la chistera con la talilla para llevarse otro asesinato y lo que va a ser también el segundo dragón. 1 por 0 y efectivamente el segundo dragón es para Jain X, así que si Kass se quiere... Está jugando con fuego, sí, y de fuego porque se puede quemar, no, yo diría que no, no sabe que está el coreano justamente a su espalda y Rux tampoco. Se están metiendo en un sitio peligroso, vamos a ver si decide entrar Juan en algún momento, están tocando la torreta, ojo porque ahora sí sale Juan del arbusto y diría que lo han visto ya. Respeta Kass, se marchan para atrás, se marchan para atrás, sobre todo yo creo que se ha mostrado Juján para que le vieran y que no quisieran apretar la torreta hasta derribarla. ¿Qué ha hecho Maxi? Ojo con Maxi, ¿qué hace? No respeta nada, se va a acabar muriendo, otra más para el Fiestas, ¿cómo está este tío hoy? Aquí, Juan que solta encima de Dembox, que lo quieren acabar matando, cuidado aquí porque está muy muy debilitado también Rux, que pueda acabar cayendo Dembox, que se muere FaceT, que suma otras dos más. ¡Qué barbaridad! 6-0-0 para el Fiesta. Traffin, pero parece que puede echarlo de menos y vuelve a estallar una pelea y ahora mismo hay un muro. Ahí está, ojo con esto, destello de Dembox, pero así Juan que le persigue hasta prácticamente reventarle la boca. Bueno, no puede acabar con él, lo vuelve a intentar el coreano, lo ha dejado muy tocado, Dios santa de mi vida Antonio, vaya ultimate, mal Lulu que se muere. Y Maxi que podría caer también, respiro de la cordera, respira lo que tú quieras, pero estás muerto. A Zinot que suma la asesinata y fíjate Dembox, ¿cómo ha terminado la teamfight? Prácticamente muerto, ha quemado el destello, ha quemado el fantasma. El central y se la va a llevar con el buffo de Nashor, aquí apoyado eso sí por sus compañeros. El ancla es bueno, ahora por parte de Rux, llega a la definitiva para forzar el disengage, o no, porque quiere meterse hasta la cocina. Y ahí Anex, skill para Zinot, aparece el Fiestas, que no se pierde una. Ojo porque de nuevo, Juan con la definitiva encima de Dembox, le salta a Lulu hacia adelante, Zinot muy tocado, FaceT también. Pero es Juan el que saca el asesinato, otro combo más del mainlaner coreano. Y otro asesinato para FaceT, la torreta de Inhibidor que va a caer aquí. Y esto, que no sé si se va a terminar, T-Rex, son 25 segundos hasta Maxi. Por cómo se posicionan, parece que se van. Tira el Inhibidor y se marchan. Ahora mismo puedes optar por la jugada conservadora, son 9.000 de oro de diferencia, pero con el reset, ventaja de tempo y todo lo que quieras van a... Entonces, sí que es verdad que la partida ha sido complicada porque se ha decantado muy fácil en la pelea esta que ha habido la toplay, la cazada y tal, que era nivel 5, la Kindred y tal. Y ahí yo creo que ya se te pone muy dura. Teniendo en cuenta que se fedean Juhan y FaceT y los dos pasados no los ganan. ¡Antonio! ¡El estallar brutal! ¡Dios de mi vida! ¡Cómo está jugando el peluquillas! ¡Van Lulu que tiene problemas! Más alta, Juana hacia adelante, Maxi que se defiende, respira de la cordera. La Kindred que puede acabar sobreviviendo, al menos de momento. Antonio que vuelve a dar con el panzazo. Va a sacar kill a T-Not, de Mbogne que se queda muy muy debilitado, de Mbogne que se muere. Es una doble para T-Not que está absolutamente libre. Otra doble para FaceT y va a ser una triple kill para T-Not que también iba volando ya. Absolutamente brutal, 1-19 para Yanex en el primer mapa de este mejor de 5. Ha sido un baile, ha sido una paliza lo que hemos tenido para abrir boca en el día de hoy. Tanquea se hace, incluso las torretas esperan a la oleada y ahora sí que va a llegar para cerrar por la calle central. Un partido, como digo, súper decantado a favor del equipo malagueño que se va a imponer, que va a seguir ganando en el día de hoy. Absolutamente brutal, como está en las últimas semanas este equipo T-Rack. Y para muchos, es candidato incluso a llegar a la final. Y están teniendo un dominio absoluto de los neutrales, por lo cual ningún motivo para preocuparte. Tal cual, sobre todo, yo creo que el encanto que ha sido muy muy bueno por parte de Javier, que quiere colapsar sobre FaceT. Tiene destello todavía el millenar coreano, también lo tiene el millenar español. Segunda carga de los impulsores espirituales, queriendo castigar todavía a FaceT, como de bandera por parte de Maxi. Ahora se queda sin la estrategia y justo salta con el cataclismo hacia adelante. Y la primera sangre de Dominos va a acabar en manos del demaciano. Valdulu que llega a los refuerzos y es que el Gank ha llegado hasta la zona superior del río. Ruján que tiene que quemar su propio destello. Viene aquí con el como de bandera, Maxi castigando, pero está prendido en llamas y puede terminar cayendo. Es el que se apunta el asesinato. Yuján con la piña explosiva que al final salva la vida por muy poquito. Valdulu se ha quedado vendido entre filas enemigas. Le castiga Antonio, viene por aquí, Ruxa el refuerzo con el explosivo y vi que entra justo con la ultimate. Antonio de un barrilazo acaba con la vida del top laner. De casi 2-1 en el recuento de muertos. Fernando se ha hecho de rogar la primera sangre, pero ha llegado con premio extra. Los Globetrotters aquí por parte de GiantSprite. El combo de bandera no puedes parar el cataclismo porque te hace imparable. Pero al final es una ultimate, siempre vas a salir ganando si te la veas con una habilidad normal. Efectivamente, efectivamente, ojo aquí. Seat que está también por la zona. Yuján que impacta su puñetazo sobre Maxi. Lo queda, se queda totalmente estoneado. Y es que ahí la pasiva de Ronda venga, en el entero. Os combo de bandera, cataclismo sobre Fist y Javier que reclama la vida del midlaner. Capitalizan muy muy bien, pero al final es 1-1. Pero es de momento Javier que tiene todavía cargas de esa definitiva. Mira la pasiva del Brown, qué barbaridad. Rux que se queda bastante ralentizado. A un básico de terminar muriendo. Denbachs que aparece justo en el momento oportuno. A Etinoz que le sigue. Pero Yuján que ya ha terminado cayendo. Se gira Kahn se en busca de un poquito más. Se gira Rux queriendo sacar algo más de esta jugada. Pero se queda bastante debilitado. Para su casillero vamos a tener grieta de Océano. En esta pelea de hipercarries quizás sí que puede llegar a ser relevante. Puede llegar a ser bastante interesante. Pero viene aquí, ojo, cuidado Antonio. Hay que buscar a la definitiva. Valdunos se ha quedado totalmente descolgado. Y no tiene destello. Viene ahí con el zapa, Etinoz. Que le sirven la kill en bambeja de plata. Los que tienen más oro en esta partida. Los dos carries principales del equipo de casa. A pesar de que Valdunos también podría tener, como decimos, importancia en estas últimas fights. Pero es que lo primordial es llegar a la Jinx en este caso. Y Javier sí es el que tiene herramientas para hacerlo. Con esos impulsos espirituales. La partida está mucho más reñida que la anterior. Solo hay 500 euros de diferencia. Habrá que ver ahora cómo utiliza, ¿no? Llega en X-Fried ese ojo de Heraldo. Porque no creo que lo necesiten, de hecho, para tirar esta torreta. Quizás la pueden utilizar para ganar un poco de espacio en el mapa. Ojo el teleporte de Ariel. Que viene travieso Javier. Había guardiado en el arbusto. Es que entra prácticamente a Mele buscando el encanto. Se queda totalmente deslado gracias al muro de la tejedora. Javier que tiene que quemar el destello. Se ha quedado atrapado en ese hueco diminuto. Entra la última etalilla en la pared. Y un hang que acaba con la vida de Javier de Mocner. Que se cobra la venganza por su midlane. Rook se escapa muy, muy, muy tocado a Etinoz. Que lo paga también con su propia vida. Y de momento dos bajas en el lado de KC3. En el lado de Jair X-Fried. Parecía una derrapada absoluta del equipo del lado rojo. Fernando, pero de alguna manera les ha salido bien. Sí, les ha salido bien. Y mira que por un momento os parecía que a Etinoz iba a sobrevivir. Se van todos los de Jair X-Fried. Menos Johan que le acaban de pillar con las manos en la masa. Totalmente solo. Entre la jungla enemiga. Ahí teleporta efectivamente. Y es que viene Valdulo. Vendiendo a castigar una tejedora. Se reagrupa rápidamente. La rotación de Jair X-Fried que ha sido muy veloz. A Max le fuerza en el testigo. Después de utilizar el cataclismo. Sorte hacia adelante. Rook se queda vendido también. Valdulo intentando hacer algo despacio. Mientras Javier se encara con el jungla de Jair X-Fried. Sigue pegando. James absolutamente libre. Sin amenaza desde la backlane del equipo malagueño. Se termina muriendo la Valdi. Y el conjunto de Kase Fernando en una jugada que parecía buena para ellos. Te cuenta que había. Que ha escogido en último lugar. Aunque decíamos que entraba muy bien en la composición. Desde luego. Y que está teniendo mucho impacto en la partida. Antonio que se mete con todo. Tonerillo por parte de Antonio. Desposicionando a un Rooks que puede descabalgar. Y ponerse en una zona un poquito más segura. Pero de nuevo volvemos a tener la pelea. Bastante partida. Javier que buscaba el flanco sobre a Etinoz. Y que puede terminar muriendo a Etinoz. Esta comida no me preguntes ni cómo. El cohete que impacta precisamente en el pecho de Middiner de Kase. No han podido sacar el asesinato. Y tienen que retirarse ahora. Muro de la tejedora. De nuevo. Buen encanto por parte del Middiner. Esa vez sobre FaceT. Pero qué bursteada que le acaban de pegar. Fernando Abadulu. Qué bursteada. 100-0. Ha desaparecido Casante de la faz de la grieta. El invocador. Cuidado que hay tres bajas del lado de Kase. Y esto podría ser el punto final de la partida. Antonio que ha entrado a rematar. Como tu primo tirándose a la piscina. Diciendo bomba lo que está haciendo también el conjunto malagueño. En estos fríos de Superliga. Cuidado porque quieren terminar con este buff. Energía de Cacolaz. Lo van a intentar con todo. Ahí están hoy. Ahora tan solo queda Ruiz para defender. Esto Maxi que reaparece. Pero es que acaba de desaparecer también. Ahora la segunda torre. En exo van full. Full nexo. Es GG. Y hay en exprime que va a poner el 2-0 en la serie con esta victoria. De ya expirado. Y por tanto este otro trinket no tiene la información en conjunto de Kase. Espérate que son tres contra dos. Se lo está leyendo Kase. FaceTek del Blitzcrank. No capa dos. Golpeando a Tino. Dembos B perdiendo la vida. Dembos B con el curar. Tiene el prender encima. Primera sangre para el campeón del mundo de 2022. Compañero y también el destello. Si no me equivoco. Ay, ay, ay. Espérate Fernando. Tenemos acción Maxi invadiendo. No sé qué ha hecho el conjunto de Kase. Pero otra kill más. Se la queda en este caso Oriana. Pues ya la tenemos liada. Fíjate que después de la primera sangre ha llegado tarde. Dembos B a línea. Esto era evidente. Ya es nivel 2 la bolding de Yaya. Espérate que Antonio está rotando a nivel 5. Salta hacia adelante Javier. El combo del puñetazo puede ser un error grave. FaceTek auto-attaque. Lo está moliendo. Tiene que gastar el destello Javier. Venía la realización de la Oriana. Lo están persiguiendo. Lo están buscando. FlashTek a Antonio. El lector pone es bueno. Activa el mecherito Javier que va a morir. Intenta con la carga heroica hacer algo. FaceTek a 10 de vida. Pero ni mucho menos. Consigue. La quiere contestar con desventaja de ítems. Porque fijaros simplemente en los ADK. Y aquí se han encontrado en el Galito. Le tiran de todo. Llega el Galio. El gancho es bueno. Han pillado a Tino. Pero no están teniendo el daño para matarlo. Sigue vivo el tirador. Finalmente el desgarrador de Calista se cobra la kill. Y puede ser bueno para Kase. El hordago de Casante. Todo el mundo por los aires. Es cuádruple knock-up. Si no me equivoco de la lista. Pero llega el de siempre. Llega el Pelucas. Venía con el mechero. Se ha quedado un píxel de vida. Tanto Javier como Rux. En el lado de Kase. Giants se queda el posicionamiento en el río. Y venía Valdulo a hacer el face check. Le vemos al directo. Y esta vez es Kase. Quien está haciendo el campamento de las larvas. Giants que está acudiendo a la zona. Seat, FaceT y Yuhan por la parte de abajo. Antonio se puede marchar a base. Cuenta con el teleportar. Si quiere Giants puede haber otra ronda a dos de esta pelea por las larvas. El que está en la parte de abajo es Javier. Cuenta con el teleportar. No con la definitiva. Rux tocado. Vamos a ver qué inventa. De momento el gancho sobre Seat. No tiene definitiva. Le hacen el focus a la lista. Está muerto Seat en esta situación. Y llegaba tarde. Tirado a la pelea. Con lo cual asesinato para Kase. Y deberían de poder denegar la quinta larva para Giants. Dos a cuatro. Miembros en el río inferior. El otro. FaceT en la torreta. Esperando a ver que pueden inventar el dragón que lo empieza el conjunto de Kase. Aunque es demasiado lento. Ahora mismo como para que Giants se tenga que preocupar. Parece que ahora sí se van a centrar los esfuerzos en hacer que caiga el objetivo. Que va pegando los chispazos a Juhal. Le da igual si su milenar tiene o no tiene la R. Entra con todo el combo. Que es bueno. Ojito aquí que viene Galio. Pasando a tinos de la pelea. Han pillado a FaceT. Pero no tiene daño para matarlo rápido. La definitiva de Afelios que hace muchísimos estragos. Es una doble kill para Juhal. Y FaceT se libra corriendo. Afelios ahora ya sí que puede pegar. El dragón es bueno. Deja completamente vendido a Javier. Y efectivamente el equilibrador de Antonio hace que Jarman se tenga que ir de la pelea. Que están haciendo de las suyas. Uno contra tres. Es una pelea justa. Se ha cargado Afelios por el camino. Pero no está lo suficientemente balanceado como para hacerse la pelea. Triple kill si no me equivoco para Juhal. Shut down. También cabe la posibilidad de que como Jaios tiene dos dragones y Kase no tiene ninguno. Pueden ceder a alguno de ellos para jugar al otro lado del mapa. Y seguir buscando los intercambios. Cuidado. Vea sea con unas ganas. Tiene flash. El combo. Tiene destello. Lo está buscando. Puede entrar. De inbox. Neck. Gasta el destello. Esquiva el testarazo. Se puede quedar vendido el support de Jaios. Se teleporta también porque junto de Kase aparece Valdulu. Kaseantre de nuevo tanqueando. Poniendo el pechito. Ese Alistar que parece ahora mismo una banderilla. Cuidado con todo el combo sobre Etinoz. Que no puede hacer prácticamente nada. Casi se carga Maxi por el camino. Flash hacia adelante Antonio con el lanzallamas. Consigue llevarse una doble. Es una triple de hecho para el Pelucas. Que se da la vuelta y va por la oleada. Se queda Javier completamente solo. Viendo como su equipo revienta a Etinoz. Pero no hay daño para ganar la pelea. Se habían centrado en Afelios. Pero la amenaza estaba en la otra parte de la fight. Ya tal vez la mayor amenaza por parte de los de Amarillo. Una partida que se les ha ido de control muy muy rápido. Y que no sé si van a poder. Cuidado con Etinoz de tiran en el cataclismo. No puede hacer nada al tirador de Jaios. No tiene definitiva. No tiene arma roja. Acaba estallando. Pero ahora tiene que lidiar con las consecuencias del conjunto de Kase. Porque se hace aguantar con la definitiva. Está muy tocado Maxi. Feisty bajo CC. Puede ser liado para el conjunto de Jaios. Flash al coreano. Se acaba librando. Pero Kaseantre se lleva otro shutdown. 650 de oro para Valdulu. Kaseantre no está listo para despedirse a Kase todavía. De estas 6. Y está muerto también Atinoz. Atinoz que no tiene teleportar. Evidentemente Feisty que lo tiene en cooldown. Equilibrador de Antonio para molestarse. Da la vuelta Kase. Quiere la pelea. El gancho es bueno. Han pillado a Antonio. Tiene cronómetro. No lo puede utilizar. Acaba muriendo el peluquillas. Los dos segundos y medio de invulnerabilidad. Que no valen para nada. El mayor carry de Kase. Kaseantre por supuesto. Que pilla las dos kills últimas. Y el Nashor que sigue cayendo. Yuhan esperando. Haciendo la del espía. En la espalda. Tras las líneas enemigas. Lo encuentra el conjunto de Kase. No acierta el gancho Blitzkan. Puede valer para evitar que se hagan el neutral. Pero ahora mismo los madrileños que están buscando el asesinato. Pivota sobre los lobos. Tiene la piña explosiva. También la ceniza. Que te puede hacer el wombo como de Kase. No creo que vaya a casa ahora mismo a flipear aquí la partida. Porque son 14.000 de vida que tiene el objetivo neutral. Y Yuhan está a punto de respawnear. Es una grieta de fuego. Y como pille las cenizas puede venir bastante rápido. 12.000 de vida el neutral. Yaya es que lo puede tomar con calma. Hay un teleportar ahí a la espalda de Antonio. Que viene con el liquidador disponible. Y es un Nashor territorial. Con lo cual puede estar más encerrado todavía que hace de lo normal. 7.000 de vida el objetivo neutral. Gasta el liquidador Antonio. Divide al conjunto de Kase. Pero lo quiere terminar Maxima el Lulu. Que están tanqueando. Se lo toma con calma. Yaya no quiere entrar del todo. Busca el combo aquí Javier. Que no acaba de encontrar a Tinoz. Bufo de energía de Kakolat. Que se lleva a los de Kase. Pero vamos a ver la pelea. Porque ha llegado Yuhan. A Tinoz que no puede golpear. Tiene que gastar el destello. Vigila Lunar al aire. La cuna es buena. La ha levantado. Casante como está. No lo suficientemente bien. O sí porque se carga la felios. Mientras tanto ha conseguido un Aquila Antonio. Con esto que se cierra la pelea en un 2x2. Pero Kase se marcha con el bufo de energía de Kakolat. Como la están remando. Los pupilos de Guilloto. De Barbe. Pero también el mantra de que el Nashor es temporal. Temporal perdón. Y el alma siempre dura. Con lo cual no sería muy raro. Que Christianan priorizar ese objetivo de la parte de abajo. Sobre todo ahora que todo el mundo Terrac ha recuperado los hechizos de invocador. También tienen ya tres objetos. Todos los integrantes de JN. Con lo cual más suerte para pelear. Ojo con esto que puede ser liada. Levanta Nasea. Se gira sobre Casante. Llega el Jarvan con todo. Face tiene problemas. Face tiene por los aires. Quiere matarlo. La onda de choque espectacular. Ojo con Afelios. Que está pegando al Casante. Se ha quedado Javier descolgado. Se hace un piño. Casi se muere. Gancho Antonio. Lo acaban matando. Y el conjunto de Kase puseando el carril central. Pero están tocados. Se tienen que marchar hacia detrás. Y Giant Xpray también parece que se está marchando. No hay un ganador. Claro. Mientras los dos equipos. No hay hechizos de invocador. No hay destellos. Tienen que entrar aquí. A pecho descubierto. Y con el machete entre los dientes. Para intentar salvar esto. En el 4 contra 5. Zoneando con la bolita en la parte de arriba. Son 7000 de vida. Pero no lo sabe. Yaians ahora sí. Porque ha colocado un Guardian Seat. Vamos a ver si Yuhan hace el milagro. Vamos a ver si Yuhan hace el milagro. Entra. Salta. Lo busca. No lo roba. Se lo queda Kalista. Y el coreano se queda completamente vendido. Desgarrar y asesinato. Jugadores de Yaians. Y sin ellos Terrac tiene pinta de que no pueden jugar. Vamos a ver. Un último ha cometido. El cataclismo que es bueno. Llega Javier desde arriba. Todo el mundo por los aires. Esto funciona aquí y en Corea. Pero se ha muerto Jarvan. Uno por uno de momento en la jugada. A ver si Atinoz puede pegar. Está haciendo espacio Seat. Se flasea a Valdulu. Qué guapo el casante. Horda Guatinoz y no puede hacer nada. Doble kill para el galio. Seat se queda vendido. Esta se la lleva el tirador. Dos contra cuatro. Si me salen las cuentas. Tiene que defender Yaians. Está todo casi el conjunto tocado. Pero pueden hacerlo suficiente para acabar la partida. Valdulu que se regala. Que salta hacia adelante. No tiene problemas. Se está perdiendo mucha vida. Ojito con esto. Yujan que no busca. La W que es buena. El gancho Antonio que es mejor todavía. Por los aires el Pelucas. Activando el lanzallamas. Se acaba muriendo por poco. Todo el mundo en casa. Un golpe para morir. Pero se mantienen con vida. Siguen peleando. Y no hablo del mapa. Siguen con la serie. Dos a uno. Esto no se acaba todavía, Fernando. Mucho jungla coreano. Pero contra el Wombo como clásico de la Superliga. No hay fichaje que te salve. Juan, en la parte superior. Ojo con Maxi que busca aquí el diveo. Vamos a ver porque Javier se quiere incorporar también. Es un 4 contra 2. Quieren divear aquí los chicos. De casa viene el teleport en el apoyo. Ay, ay, ay. Tiro que está completamente muerto. Primera sangre de dominos para Adembox. Y Seth que puede caer. Al igual que Face. Y liadón, liadón, liadón. Esto que le va a salir muy bien a Kase. Maxi que se va a morir en el dive. Seth que está ganando mucho tiempo. Maxi que se acaba muriendo finalmente. Pero Seth está sentenciado el asesinato. Se lo va a quedar Javier. Le sale bien la jugada. Son 3 por 1 para Kase. Le sale perfecta la jugada a Kase eSports. Se han morido todos en bot. Yo juego en ulti de Draven. Que tenía malas intenciones sobre Javier. Eso sí, ya sin las cargas de la pasiva. Porque ha sido el primero en caer. La primera sangre sobre el tirador. Ha quedado muy tocado. Sí, ahí está. Muy, muy debilitada esa torreta. Ya que hemos llegado al minuto 14. Y se caen las placas. Pues menos resistencia aún. Más debilitada que se va a quedar en los próximos minutos. Mira, un minion. Oye, ¿qué hace Javier aquí? Ojo, porque le han pillado. Quieren iniciar encima de él. Y lo van a buscar con el ultimate de Juan. También la onda de choque de Face. Ahí está Javier muy debilitado. Flash a Juan para atrás. Ojo con esto porque entra también real hasta la cocina. Maxi que pierde muchísima vida. Pero también pega una barbaridad. Se va a llevar a uno por delante. Pero acaba morido también el propio jungla de Kase. Y viene con todo el coreano. Rux que puede caer. Levanta el escudo. Y se hace grande, se hace fuerte. Se da la vuelta a Seat. Quiere cazar a Marus. Y lo consigue el shutdown para Juan. Que quiere un poquito más. Quiere cazar a Javier. Pero se protegía con la copia. Al final, Champi no le ha salido tan mal. La jugada a Yanex. No, no le ha salido nada mal. La jugada a Yanex. Ha cobrado mucho oro de esas placas. Tan solo una. La que ha podido reclamar. En este caso, Yanex Pride. Y hablando de placas de torres, etcétera. Mira el Renekton. Está haciendo mucho daño a esa torreta Champi. Tiene una ventaja bastante contundente. De hecho, da shutdown en el puro uno contra uno. Sin haber matado ni nada. Simplemente a base de farmío y de sacar placas. Y a ver el dragón. Porque llevan ya dos moridos los de Yanex Pride. Así que buscan el tercero. Estarían uno del alma. Tiene que tepear aquí Balulu. Lo han visto. Los de Yanex. Van a replegarse. Van a jugar con esto. Pero quiere iniciar el equipo de K. Se va con todo Maxi. Paranoia. Destello para buscar el fiel. ¡Ojo el combo! Con el brote sorpresa. Fisura la opción de Rook. Y quiere pegar Dembogner desde el otro lado del muro. Destello ofensivo también del muro. Del Varus. Han ido con todos los de K. Y ya Etinoff está pegando libre. Pero no puede seguir golpeando a ese Draven. Porque ha perdido a todo su equipo en la pelea. Triple para Balulu. Qué confianza de K. Qué sincronía. Han flashado todos de manera ofensiva. En el río de arriba. Están en la zona superior. Efectivamente los de Giants. Intentando medio amenazar con el Nashor. Porque saben que para ellos Federer el dragón es un drama. Y si Kase quiere jugar con todo el dragón. Y el objetivo de Kase es pelear el 5 para 5. Pues yéndote al Nashor. Te obligas a salir. Ojo con Javier. La quiere liar. Llega el combo con Nocturne. El Rook sobre dos personas. Caderas de corrupción al aire. Ha fallado esa ultimate en Bosnia. Y al no tener visión para entrar creo. No ha saltado Nocturne. Y ojo con Antonio que tiene un flanco. Pero lo están viendo. El torneo explosivo. Lo esquiva Javier con el cronómetro. Con el que había frenado Joan. Pero llega dando de choque. El combo de Seafir. ¡Qué bueno! De los jugadores. Ahora sí Valdulu. Está haciendo estragos en la backline. Y aunque pintaba bien el combo de Giant Xpride. Les sale la jugada redonda. Kase ispots con dos kills. Asegurándose que Giant no va a ir al Nashor. Y además Javier. Es meterle un susto en el cuerpo a Kase. Ahora mismo que tiene toda la ventaja del mundo. Han visto a Javier. Que se va a tener que marchar de la zona. Pero el Nashor poco a poco sigue bajando Champi. Y yo no sé quién se lo va a llevar aquí. Pues va a intentar robarlo Feist. Igual menos a Fer estragos. Aquí con la Shockwave. Valdulu también contra Docs. Aetinov que podría cobrar bien duro. Llega la ultimate. Pero es para pegar en el Nashor. Valdulu golpe. Lo quieren rematar. Antonio falla el panfafo. Muy tocado Kase. Toneo explosivo. Entra Javier con el brote. Sorpresa. Aetinov un problema. Quien se ha muerto es Rell. Rux que quiere escapar. Aetinov en el pit va a acabar con Maxi. Va a cobrar Draven. Javier quiere acabar con él. Y al final acaba muriendo. El Nashor ha dormido la vida. Mientras tanto Valdulu encarándose con Antonio. Aguanta Antonio con el escudo. Ojo con el tonel. Lo esquiva Valdulu. Quiere ganar el uno para uno. Panfafo de Antonio. Busca de nuevo el barril rodante. Pero lo gana Valdulu. Se lleva el uno para uno. El francés. Se ha quedado todo sanada. El bufo de energía de Cacaolat. Para Kase. De milagro. Wold. Le sonríe la suerte a Kase Esports. Porque esa jugada podría haber salido. A un otro ataque. Absolutamente clave. Rux levantando el escudo. Porque eso es lo que ha hecho que no se haya hecho una triple. Ojo Javier aquí vendido. Se quieren agrupar los de Kase. Paranoia disuasoria. Pero está llegando con el TP de Antonio. Y ojo el flanco. Se mete Yuhan. Se equivoca. Destello. Cadenas de corrupción. Si te lo estoy diciendo Wold. La paranoia. La fe contra a Giants. Van a tener que banear el nocturne. Acaban con la vida de Yuhan que se ha tirado el solo. No le ha seguido nadie. Y Antonio que tepeaba para buscar el flanco. Ahora está vendido. Tiene Destello también todo el explosivo. Pero parece que no va a poder escapar del PP de Kase. Doble parada en Box. Van a presionar por medio. Y les queda todavía minuto y medio de Nashor. Y esto está visto para el sentencia. Wold tiene toda la pinta. Nashor casi tiene la presión. Y va a estar ahí. El Rabadon que llega para Feisty. Gracias precisamente a ese kill. Así que podemos decir que si gana Kase. Va a quedar en anécdota. Pero a este minuto anécdota. De anécdota nada. Porque es una kill que vale un sombrero. Vamos a ver. ¿Qué pasa? No tiene Rabadon Javier por apenas nada. Mil de oro. No sé si tendrá algo en el bolsillo. Pero en cualquier caso no le estoy viendo irse para base. Aunque tenga el teleport. Se ha metido. Ahí está con el teleport a la espalda. Vamos a ver porque Valdulo activa la definitiva. Apaga las luces Maxi. Que quiere forzar la iniciación. Y van a saltar rápidamente. Encima de Feisty. Recibe el stun del cocodrilo. Llega Javier por la espalda. ¡Qué barbaridad! La onda de choque muy muy buena también. Pero ese hace el que ha acabado muriendo. Feisty que tiene problema. No tiene destello. Se va a morir el coreano. Esto que puede ser el punto y final de la partida. Esto que puede ser el punto y final del cuarto mapa. Vamos a tener quinto Champi. ¡Qué barbaridad de serie! Y parecía que la iba a resolver ya en X-Ride. Por la vía rápida. Muy muy complicado. No puede limpiar la oleada de Draven con la definitiva. Valdulo que se murió en medio. Pero es un desastre absoluto ahora mismo. Para allá es un 3 contra 5. Prácticamente insalvable. Cae la primera de Nexo. Salta Juana de desesperada. Javier que se hace de oro. Ruxia se acaba muriendo. Draven que lo ha rematado. Pero está solo contra el mundo ahora mismo. Ese Draven no va a poder hacer nada. Le flasher en la boca y lo van a matar. Cae la última de Nexo. Cae la partida. Tenemos quinto mapa. Cae que no se va a querer despedir todavía de la Superliga. Ha salido un inhibidor. Le va a dar incluso más emoción a esto. Pero el resultado no va a cambiar. Va a ser victoria para Cae. Ahora sí. En 33 minutos y 33 segundos. Va a ser el primer... Que quiera pelearlo. Fíjate cómo está desalpicada la jungla de Giants de guardianes azules. Se les pueden colar en la retaguardia. Hacerles el lío. Pero Fizz iba buscando. Ahora el colapso sobre Denbox. Le ha estado muy rápido Rux ahí protegiendo a su tirador. Finalmente Fizz y quema los incursos espirituales. Y no ha sacado absolutamente nada. Y mira la wave de bot. Está muy presionada. Podría tepear Javier. Llega el tepeo a un guardián. Maxi preparado también para buscar el combo al dragón. Que lo ha empezado de Antonio. Ha encafado a Maxi. Le quema el destello. Quiere entrar Rux. Maxi que busca también la paranoia. Valdulu entra con el destello. Kaze. Todos a una. Van a buscar la falla. Entra Javier con el brote sorpresa. Pilla dos tiros pero no le puede seguir nadie. Entra con todo Valdulu. También buscando acabar con la vida de un Seaf. Que escapa con la inmersión a Bissal. Cohete de Jinx. La pelea de Kaze a Trompicones. Han quemado la bala. Han quemado los recursos. Esta vez no se han sincronifado. No ha. Han ido todos a una. Pero han ido cada uno en un timing distinto. Cafado ahora Valdulu. Trata de escapar. Retrofé de Giants. ¿San que aún? Javier en un lío. Javier que tiene que utilizar la W. Pero está solo brote sorpresa. Ojo porque estaba también Kaze agrupado ya y teleporta ahora por parte de Valdulu. Que llega a incorporarse a la pelea. Pero han acabado ya con la vida de Javier. Es una doble para Etinov. Se queda solo Valdulu. Va a ser una triple para Etinov. Sigue pegando. Aguanta Valdulu. La kill se la queda a Popi. Encanto sobre Maxi y esta pelea. Es tremenda para Giants. Los van a barrer. Doble para el Peluquillas. Desatascador absoluto en la partida. Cuando Kaze quería hacer más, Noah. Lo van a ver. Lo pinguea el equipo de Giants. Van a Face y tiene la ultimate. Javier lo cafa con el brote sorpresa. Van a buscar el FIAR. No tiene destello. El coreano en un lío. Llega el bordado. También el daño de la Q de Neco. Que le va a dar la kill a Javier. Quiere pelear Giants. Pero están en situación de inferioridad numérica. Antonio que llegaba por el flanco. Va a buscar a Demboxley. Ojo con Demboxley que tiene que quemar el fantasma. Antonio busca el estúper. No encuentra la pared. Y el knock-up sobre dos jugadores de Kaze. Retrofe de Kaze eSports. Saben que son uno más. Pero aún así no lo ven del todo claro. Para demasiado. Lo importante es el dragón. Que está por venir. 40 segundos para que aparezca ese dragón 12. Que sería alma para Giants. Así que aunque no hayan podido sentenciar el encuentro con el Nashor. Sí que se colocan en una muy buena posición para disputar este dragón elemental. Kaze que demuestra que no ha bajado los brazos. Consigue defender el Nashor. Y por supuesto van a pelear el dragón. Ojo Valdulo. Se encuentra con Antonio. La cafada es buena. Pero videncial de nuevo el peluquillas. Lacho el lío. El francés. Se va a morir Valdulo. Y la quien sabe. Saben que no hay ulti nocturno. Saben que no hay ulti nocturno. Se empiezan en el Nashor. Pero ¿por qué? ¿Cómo inicia Kaze ahora? Es que tal cual. Acabas de perder tus elementos. ¿No? Iniciadores acabas de perder tu como. Rakan. Rooks que va buscando esa definitiva. Intentan con la sasura de un face. Y que acaba de utilizar el deseo. ¡Antonio! También un artillazo providencial por parte de Antonio de Mox. Y que se queda totalmente descolgado como en esta serie. El stun es bastante bueno. La piruleta que la estampa contra el muro. Acaban con la vida de la de Carri. Y Kaze se queda sin mapas seguidos perdidos. Es que está siendo tremendo de verdad en todas las jugadas. Y sobre todo también como ha secado por completo la Wend de Valdulu. Que no ha llegado todavía al 16. Kaze confiaba en el escalado de su compo. Tienes la serie de tres objetos. Es verdad. La Wend también va a seguir escalando. Pero es que ya Alma docea no hay mucha presión. Y Antonio que se va a encargar con Demorne. Bueno, aquí se va. Bueno, pensaba que su equipo le iba a seguir. Pero su equipo estaba bajando. Pues ahora está llegando Maxi. Van a gastar ultimates. Y Antonio aguanta muchísimo. Maxi se acaba de meter una calenta espectacular. Destello de Maxi. Pierde la paciencia Kaze. Rooks entra por el lateral para pelear. No van a lo van a echarle. Aquí, bueno, al final ha servido más lo de Antonio como baiteada. Que como otra cosa. Rooks que va a utilizar esa definitiva. Pero evidentemente la W de Antonio que le corta. El dash por completo. Una sorpresa por parte de Javier. Nico que los caza también. Ojo con la retaguardia. Yuhan que se queda totalmente descolgado. Pero es un cintado aguanta bastante también. El bordado por parte de Valdulu. Que finalmente se corre a la vida del jungla. Y sigue hacia adelante el equipo de Giant. X-Pride Maxi. Rooks por un lado. Y de Mox le pone el otro totalmente solito. Huyendo de Poppy. ¿Qué puede hacer eso en un palupa con coletas? Champi. ¿Por qué tienes tanto miedo? Si no quiere hacerte nada malo. Antonio que se deja en su compañía de persiguir a Demokley. Busca. Va a ignorar el dragón Anfiano. Quieren los bounties. Quieren seguir ganando tiempo. Aunque se lleve el dragón Anfiano. Yaya es verdad que no tendría Nacho. Así que cuenta Kaze con poder limpiar la soleada. Maxi activa la ultimate. Lo va a intentar robar. Ahí teleporta. Ahora sí que quiere pelear Kaze. Van tarde. Pero lo van a intentar con todo. A Etino que se va a comer el Fian. Ojo con A Etino muy tocado. No podría acabar Maxi con su vida. Llega el escudo. Aguanta con la definitiva de Seaf. Se lo come. Y los van a barrer. El alma de Océano también totalmente clave. Y el TP de Javier es para defender. Aunque hayan tirado no a la torreta inhibidora. Se van a morir aquí. Demokley se queda solo. Yaya recordemos que tiene dragón Anfiano. Uy, yafía la base enemiga. Antonio que busca a Ferraz. Le tira de uno para uno a Javier. Lo va a divear. Llega el Ruth. Tanquea la torre a Antonio. Antonio que va con todo. Antonio que quiere divear a Javier. Antonio que pivota en la oleada para retroceder. Se ha tanqueado. Creo que 10 torretas por Noa. Y Kase busca acabar la partida. Salta con todo Yuhan. Demokley que pachea. Se giraba el Lulu. Ojo con la carrera de bases. Porque no está Etinov. Tampoco está Antonio. Muy tocado de Mokley. Cae con el dragón Anfiano. Inmersión a visar de Seaf. Están flipando en el Home of Giants. Pero va a ganar su equipo. Impulsos espirituales de Face. Y ahora sí. Volvamos a la base de Kase. Que está siendo derribada. A Etinov golpeando esa torreta de Nexo. Ha salido Javier a la defensa. Celebran en el Home of Giants. Aunque sale Maxi Noa. Y parece que aún no hay partida. Pero están llegando los de Jans por medio. Buscando a Ferrar. Están celebrando en el Home of Giants. Pero aquí todavía parece que hay algo cociéndose. Eso sí. Jans en Xpray sigue con el bufo del dragón anciano. La oleada es muy escueta. Y está pudiendo achicar agua del barco. El equipo de Kase se junta. Jans en Xpray buscando el colapso también. Javier que está intentando limpiar las oleadas. Como buenamente puede. Se cae también el midor de la calle central. Y poco a poco es más difícil defender. Quedan 11 segundos. 10 para que aparezca. Reaparezca Demokley. Se apagan las luces. Ojo con esto. El bufo del dragón anciano que está haciendo los tragos. Paldulu que desaparece. La falda de la grieta del invocador. Virtualmente un Ace a Etinov que los barre. Es Gigi. Jaya Nextpray que avanza la siguiente ronda. Donde espera guasones. Cierran la serie. Recuperándose de 2%. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.